gloria al señor vamos a dar lugar al estudio de la palabra de Dios esta noche buscando la carta a Tito el apóstol Pablo a Tito gloria a Dios vamos a leer o a estudiar de la consagración que Dios pide para su gente por supuesto hay varias instrucciones prácticas alrededor del tema pero vamos a leer capítulo 2, 11 gloria a Dios gloria al señor leemos leemos porque se ha manifestado capítulo 2, 11 se ha manifestado la gracia de Dios salvadora a todos los hombres la cual nos ha instruido para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos sobria justa y piadosamente en este siglo actual aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo el cual se entregó por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo a fin de reunirnos y ser un pueblo peculiar suyo fervoroso en buenas obras esto es lo que has de enseñar exhorta reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie amén padre que estás en el cielo bendícenos en esta palabra preciosa bendice las peticiones concede las los anhelos del corazón de los que te claman y esta noche señor a los dadores alegres y las aportaciones en el nombre de Cristo amén y amén pueden sentarse mis amados hermanos la carta Tito está enseñando cosas muy prácticas pero quizá antes de hablar del tema de la consagración me llamó la atención mucho que hable en la carta Tito de los de las misioneras del hogar o sea las mujeres llamándoles misioneras del hogar o sea con una labor especial en la educación de los hijos para que tengan amplia entrada a nivel del servicio o sea que las mujeres pueden servir preciosamente dando su aporte especialmente en el hogar pero ahora ahora nos sitúa el apóstol Pablo en una exhortación muy importante porque nosotros creemos que la la consagración y la santidad es un asunto del siglo venidero creemos allá vamos a ser santos allá vamos a ser impecables allá y todo es allá pero lo demás lo queremos aquí y queremos los milagros las sanidades y todo lo que Dios da pero si da una cosa demanda la otra aquí amén o sea que la la regeneración que es volver a hacernos de nuevo empieza aquí en este siglo y estamos dentro de un siglo malo porque está bajo sistema dañado pero estamos esperando un siglo perfecto entonces lo curioso es que desde acá desde acá estamos empezando ya a ser regenerados o sea que la purificación comienza aquí y termina en el siglo venidero así que en el siglo venidero ya no habrá ninguna cosa que haga abominación entonces tiene que haber sido preparada durante este siglo para entrar al otro siglo a la perfección por eso es que los espíritus de los que se han ido ya de este siglo por medio de la muerte están hechos perfectos lo que no fueron acá digamos lo que no se concluyó acá se está concluyendo allá dice que nos hemos acercado nosotros como hijos de Dios a los espíritus hechos ya perfectos es allá al otro lado la perfección total pero el proceso empieza aquí eso es lo que lo que queremos notar muy bien veamos que dice que la se ha manifestado la gracia salvadora a todos los hombres si esta aseveración la cogemos completa como es no quedará nadie que no sea notificado primero y avisado a tiempo de la inminencia de su condenación si no acepta el plan de Dios quiere decir que no va a haber nadie en aquel en aquel siglo final que pueda alegar ignorancia nosotros nosotros no sabemos los métodos infalibles de Dios y los los métodos variados de Dios que él va a utilizar para llegar a toda la gente pues imagínense que llega llega Dios a espíritus llega a a seres a saber de qué en qué distancias va a llegar a toda la creación y de alguna manera hay hay seres que vienen dañados en su mente y que no tienen no tienen uso de razón sin embargo Dios no va a tratar a condenar aquel que no haya tenido oportunidad de saber de él entonces nos preguntamos y cómo habrá Dios instruido avisado a los que ya aquí no se les puede avisar porque no tienen uso de razón hay hay una serie de de maneras de interpretarlo pero pero usted sabe que Dios antes de ser nosotros personas con cuerpo nos conoció amén a eso se debió la pregunta aquella de los discípulos al Señor 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 y este ciego de nacimiento de nacimiento ¿cuándo pecó él? ¿pecó él? o pecaron sus padres para que naciera ciego entonces quiere decir que se estaba pensando en una en una existencia con conocimiento de Dios previo a su nacimiento físico bueno pero ahí no se queda el asunto el asunto se queda de que no va a haber nadie ninguna raza ningún continente que vaya a quedar exceptuado esto se sabe por ejemplo que Pablo llegó hasta España en aquel tiempo hace dos mil años casi España era el último país habitado en las correrías de Europa de tal manera que decimos nosotros pero ya había gente en América y a saber por cuántos siglos no lo sabían en Europa no lo sabía diríamos Pablo pero de alguna manera Dios ya había llegado a ellos amén usted sabe hay juicios sobre razas que nosotros suponíamos que eran razas que desconocían todo lo que nosotros conocemos ahora en cuanto al cielo pero se ha visto en sus libros en sus en las huellas que dejan que tenían alguna religión pero no es eso lo importante lo importante es que esas religiones paganas quizá no verdaderas desviadas tenían mucho parecido a lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel es decir que de alguna manera sabían que había que hacer un sacrificio de sangre que había que pagar bueno todo lo que usted sabe ellos tenían conocimiento y hay juicios que borraron razas enteras sin dejar huella un Dios creador airado contra razas que casi no conocemos pero que tenían alguna alguna culpabilidad en cuanto a su conciencia es una cosa insondable esa pero váyase quitando la ideita aquella de las preguntas acuciosas y maliciosas de que como Dios va a condenar a los antepasados nuestros de América si no sabían nada quien dice que no sabían nada quien estaba presente para decir que no sabían nada verdad si sabían yo creo que sabían más de la cuenta lo que pasa es que rechazaron y ya ni sus cadáveres se han encontrado más borrados de la faz de la tierra hay una raza en América que pasó de millones y sin embargo no dejó ni rastros de de cuerpos como que se extinguieron de repente aunque dejaron monumentos y dejaron grabado en piedra mucho ellos fueron borrados eso fue un un juicio indudablemente y cosas por el estilo hermanos aún teniendo civilización avanzada ellos no escaparon a los juicios de Dios así que Dios se ha manifestado ha manifestado su gracia salvadora a todos los hombres hay quienes lo discuten hay quienes no lo no lo entienden o no lo quieren entender pero Dios no va a juzgar a nadie por quererlo juzgar nada más y no va a tener por culpable a un inocente gloria a Dios gloria a Dios aún los que los que no hicieron uso de conciencia de voluntad los que nunca fueron dados a luz o los que fueron antes de tiempo dados a luz ¿qué pasó con ellos? serán almas formadas serán seres que se tuvieron que desarrollar de alguna manera extrañas sin conocer el mundo o no serán nada son seres ahora que de alguna manera ellos han sido exceptuados del plan en esta forma si ellos no usaron su voluntad para rechazar o aceptar de ellos es el reino ¿cómo se va a condenar a un niñito de pecho y él no todavía no hizo uso de razón ahora note que también se ve en la escritura que había niños de pecho que caían bajo juicios entonces hay un misterio ahí escondido como que que se daña el cuerpo por ancestro ese no es el tema pero imagínese usted si ordenaba a los a los hijos a los hijos de los cananeos los amalecitas que los eliminaran a un niño de pecho y en el diluvio se ahogaron niños de pecho a consecuencia de las actuaciones de sus padres pero Dios es justo ¿qué despropósitos puede tener Dios? quiere decir que de alguna manera aunque hubo juicios sobre los cuerpos ¿qué trato tendrían las almas y qué trato tendrían los espíritus de esos seres? y usted sabe que dice la Biblia que hay cuando Cristo vino hace dos mil años había encarcelado espíritus en prisiones por haber sido desobedientes en los días del diluvio mire que cosas han pasado que nosotros ni cuenta nos hemos dado y por supuesto que no nos pidieron permiso para hacer todas las cosas Dios ha actuado justamente ¿cuántos creen que es Dios eso es justo? así que no se preocupe que el otro día me hablaba alguien ay hermano usted ha estado hablando de la resurrección ay mi mamá me dijo ¿y qué le pasó hermana? que mi mamá se fue sin Cristo me dijo ella y yo no sólo por consolarla sino porque en realidad ¿por qué no que le hayan avisado de alguna manera a su mamá? tal vez no en la forma habitual en un servicio en una reunión con un predicador pero ya ve usted que quien le había avisado al ladrón en la cruz y se fue a juntar con Cristo ahí a la hora de la muerte así que hay mucha gente que se fue de esta vida delante de nosotros se fue aparentemente sin haber conocido nada de Cristo pero ¿qué pasaría en su agonía? ¿qué pasaría en los momentos finales? que ni usted ni yo nos dimos cuenta y que sólo ellos sabían qué estaban pasando en ese momento hay un ministerio tremendo en la inconsciencia en la subconsciencia del hombre tampoco es el tema sigamos de largo pero se ha manifestado la gracia salvadora a todos los hombres o sea que podemos dejar la verdad de que Dios ha comunicado antes de sentenciar a los condenados su destino si hermano no hay nadie que vaya a llegar y que va a haber aquí me van a juzgar ya sabe que lo tienen que juzgar hay otra verdad acá dice que Dios nos ha instruido verso 12 para que oiga esto renunciando a la impiedad renunciando o sea que es un acto de voluntad nosotros tenemos que renunciar a a qué a la impiedad no es asunto de ah que Dios me me ampare es cierto si Dios no actúa presentando el plan salvador pues nadie se salvaría hermano pero el que se salva tiene que renunciar a la impiedad ah hermano pero entonces quiere decir que uno tiene que hacerse bueno y siendo bueno se va a salvar momento yo no estoy diciendo que se va a salvar por por lo que está haciendo lo que yo digo que es que el que se salvó ya o lo salvaron mejor tiene que hacer algo para las colocaciones eternas por ejemplo van a ver quienes van a renunciar en cierto en cierto modo a la impiedad otros van a renunciar más a la impiedad otros van a a renunciar totalmente a la impiedad no digo impecables digo que van a renunciar a la impiedad entonces no van a ser tratados lo mismo en la colocación no en la salvación los que se consagraron que los que no se consagraron van a ser colocados en su lugar en su rango de consagración por eso dice acá nosotros dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos esto es más delicado ¿sabe por qué? porque estamos viviendo en un mundo de de oposición a Dios entonces van a ver y que y que extraño ¿verdad? van a ver deseos en no en el mundo en nosotros que van a ser mundanos ¿se dijo? es decir aquí debemos de haber personas que de vez en cuando o muy seguido que se yo como sea la entrega abrigamos deseos mundanos eso depende de la entrega depende del alimento de la mente del cambio de mente depende que se pasa uno pensando todo el día hermano si uno le pone casete a la mente que le pervierte en la mente se pervierte eso es evidente por eso el señor manda que renovemos nos renovemos en nuestra mente es 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 una acción nuestra usted puede o no puede dar lugar a la renovación de la mente usted puede higienizar su mente o puede ensuciar su mente eso depende de nosotros por eso hay que renunciar a la impiedad y por eso hay que vivir en este siglo piadosamente no dice en el otro eso es otra cosa es en este por eso el santo de Dios no es aquel que esté enterrado a este siglo sino es aquel que camina en este siglo que está en medio de este siglo malo pero se niega a contaminarse daniel que llegó a la ciudad más contaminada del mundo en su tiempo la babilonia depravada decidió no contaminarse quizá otros no resistieron y se contaminaron fíjese quiere decir que no estamos hablando de ser o no de Dios en este ya eso ya pasó somos de Dios pero tenemos que decidir cada vez si nos contaminamos o no daniel decidió ni en la comida me voy a contaminar pero quizá le dijo alguien pero te vas a morir de hambre no vas a estar comiendo solo ejotes y no vas a estar comiendo solo berros y dijo verduritas ¿verdad? dijo no de todas maneras yo no me voy a contaminar no era que fuera malo comer lo demás lo que pasa era hermano que era era una contaminación idolátrica de la comida entonces le decían vas a comer comidas ofrecidas a nuestros dioses dijo no no la como pero es una orden del rey que la comiera usted sabe pero el propuso en su corazón no contaminarse aleluya mire mi hermano no le dijo señor quítame el apetito a esas cosas sino que dijo tengo apetito pero no como no cree que es mayor virtud que virtud hay si usted nunca tomó alcohol y usted ahora se abstiene de tomar alcohol esa no es mucha no le van a dar medalla por eso pero si si chupaba y ahora siente de vez en cuando deseos de tomar pero no lo hace esa es virtud ahí hay virtud aleluya hay instituciones que hasta ahí llegan pero yo no estoy diciendo nada más de abstenerse de tomar fíjese bien pero cuando ya se abstuvo de tomar del deseo de tomar del cristiano entonces viene la fuerza del espíritu y yo le diría que hasta ángeles para auxiliarlo pero no lo van a auxiliar ni le van a dar fuerza antes de que usted se determine y nunca va a haber un sostenimiento pleno sino por el espíritu es por el espíritu santo que se guarda el depósito hasta aquel día un aplauso para el señor usted está entendiendo aleluya gloria a Dios que interesante hermano vivir en este siglo aguardando el otro que interesante estar acá pero esperando lo que viene con esto no quiere decir que va a estar usted dormido hermano en el siglo presente yo diría que la verdadera vida es la que viene pero ya nosotros como nosotros ya nos anticiparon la vida aquí tenemos que estar despiertos nosotros tenemos la dicha de que tenemos vida acá y tenemos la vida que viene amén los demás la vida acá es un pasar de tiempo están viendo están matando el tiempo como dijo un pensador antes de que el tiempo los mate a ellos en cambio nosotros no estamos matando el tiempo si estamos vivitos y coleando para Dios amén gloria al señor nosotros vivimos porque él vive así así dice la palabra vea esto ahora vea esto nosotros esperamos no el caos mundial y viene un caos mundial nosotros sabemos que se va a destruir todo esto no estoy asustando a nadie pero la verdad si no lo van a destruir uno lo van a destruir otro pero está el mundo a punto de aniquilarse entre entre los hombres pero oiga nosotros lo que estamos esperando es la aparición de la gloria así dice yo estoy leyendo este no es invento mío hermano ojalá yo hubiera inventado todo esto dice esperando la aparición de la gloria esto quiero que usted lo oiga del gran dios y que más dice y salvador nuestro quien todo jesucristo es dios verdad un aplauso hermano es de dios gloria gloria a quien está esperando usted a un hombre glorioso está esperando a un hombre creado al gran dios y además salvador nuestro jesucristo es uno de los pasajes de la biblia que le han querido dar muchos giros pero que en realidad lo que dice es que cristo es dios muy bien seguimos más y dice que se entregó él por nosotros a fin de redimirnos pero yo quiero que lo oigan bien es que las palabras tienen un sentido tremendo dice se entregó para redimirnos eso quiere decir para salvarnos del estado caótico pero luego dice y purificar a ese a ese pueblo redimido mediante un trato que se llama regeneración entonces quiere decir hermano que el objeto del evangelio de cristo no es solamente salvarnos del infierno ni es solamente evitar la muerte eterna sino aparte de eso hacer una nueva creación en nosotros capaz de vivir con el señor en eternidad lo que están haciendo es un trabajo de adaptación y lo que es más tremendo por eso el siglo que viene es real hermano porque están haciendo un trabajo de adaptación de espíritu alma y del cuerpo entonces si van a trabajar en el cuerpo quiere decir que va a ser bien real porque va a tener uno su cuerpo y mejor como va a ser un sueño utópico aquel siglo como que transparente uno como que fuera como que fueran cortinas en cerche como fantasmas no si están preparando imagínense que el cuerpo lo van a hacer completamente renovado y para que están renovando el cuerpo y para que van a renovar el cuerpo en la resurrección y en la transformación porque va a servir allá así que nos vamos a volver a ver mi hermano gloria a Dios aleluya gloria a Dios el señor me habló una vez en la puerta del cementerio de aquí iba a ver la tumba de mi padre recién muerto y yo llorando mi padre estaba allí allí tres días lo fui a ver la tumba y le echaba llevaba sus flores con el nudo en la garganta yo quería demasiado a mi papá me pegué mucho a él y entonces el señor me hizo abrir la biblia en la puerta del cementerio al tercer día inconsolable y leí yo te lo he quitado por un tiempo para que después lo tengas para siempre aleluya gloria a Dios eso decía el pasaje iba dirigido a un esclavo el pasaje pero me lo tiró a mi señor y como yo necio iba para adentro del cementerio de todos modos entonces otro pasaje hermano al abrirlo ahí tres cuatro pasos más adelante porque buscáis entre los muertos al que vive ahí si de una vez di la vuelta y me fui para la casa aleluya gloria entonces dije yo que vengo a ver aquí si él no está ahí y ese cuerpo lo voy a ver después y ahora cuando vengo ni lo miro entonces ya no llegué desde entonces ya no llegué al cementerio ahora yo quiero decirle que entonces está uno preparando para una realidad en otra dimensión por eso mantengámonos con esa esperanza de de esperar la esperanza pues espera verdad de creer que viene un mundo diferente con cuerpos eternos de nuestros amados que ya se fueron y nosotros también imagínese hermano que nos regalen un mundo eterno y nosotros nos vamos a morir a los cinco minutos a lo mejor del susto de verlo al mundo segunda Dios desheredó a los tales y no solo los desheredó sino que les quitó su nombre no soy yo más Dios de ellos los dejó como dijéramos como se le llamaría a uno que los huérfanos verdad dice porque yo no soy Dios de muertos y se está refiriendo a que también hay cristianos muertos pero que esos están vivos para él aleluya quiere decir que en ese mundo del más allá Dios es Dios de sus vivos pero otros están muertos en la otra dimensión esperando la muerte eterna y Dios no es Dios de ellos ya no tienen regreso duro verdad tremendo porque hay que arreglarse aquí y esta noche aleluya mire yo al creer esto como hace rato que lo creí pero si lo estuviera creyendo esta noche ahorita mismo me arreglaba hermano si no lo hace usted cuenta suya problema suyo Dios no quiere que perezca Dios no quiere que que vaya a entrar en una dimensión de vergüenza porque muchos dicen van a encontrar al Señor y van a ser avergonzados y habla también una parábola que muchos van a ser ignorantes y van a ser azotados poco y otros van a ser necios y van a ser azotados mucho y otros van a ser peor todavía que los van a poner con los hipócritas son grados grados de tal manera que si la ocasión la tiene usted esta noche porque va a esperar usted la próxima campaña la de los jóvenes que ya ni joven es gloria a Dios gloria a Dios a mi me dijo un joven cuando estaba predicando una cosa dice me cante un día es que yo todavía soy joven me dijo porque como que dice que los jóvenes no se mueren verdad le dije vaya al cementerio a ver de que todos tamaños hay yo todavía soy joven me dijo con voz así que no sabe si va o viene que le quiero decir con eso que hay gente que se ampara en que todavía tiene oportunidades y oportunidades cuantos minutos tiene comprados usted para por delante como me dijo una persona a mi no si yo tengo seguro de vida ahí ella cree que el seguro de vida es para no morirse si precisamente el seguro de vida funciona cuando uno se muere bueno pero eso es hablar de los seguros ahora yo quiero quiero invitarle a que vea conmigo yo finalizo esto es Timoteo o Tito Tito esto es lo que tienes que enseñar dice Pablo así que yo estoy haciendo bien sin llamarme Tito yo me llamo Otito estoy bien estoy haciendo bien enseñándolo ahora y como estoy haciendo bien enseñándolo oiga esto Dios es tan misericordioso dice aquí que nos está y le voy a dar el verso para que usted lo siga ahí el 5 del 3 capítulo 3 3 5 de Tito entonces dice nos ha dejado el abacro de la regeneración eso quiere decir que el abacro es el lavatorio para lavar con agua entonces cuando se habla de agua aquí es la palabra la palabra el rema de Dios entonces nosotros estamos siendo regenerados mediante el abacro o sea el agua de la palabra que está completamente hay gente que está recibiendo tanta agua le está sacando todo de los oídos pero tanta agua que a veces no la aguanta y sale oyendo hay quienes están recibiendo poca agua porque no le dan cabida pero el agua la palabra el rema cuando el señor habló de rema de palabra viva dice mis palabras son espíritu y son vida otra versión dice son espíritu que se hace vida entonces cuando estoy yendo 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 espíritu 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 al fin se hace vida cuaja no regresa vacía un aplauso fuerte señor misericordioso para ti y para mi no se canse no se canse de que el agua 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 aleluya desde bien temprano en la radio ya están los hermanos hablando sintonice oiga lea venga aproveche ahorre acumule bueno oiga eso dice finalmente entonces dice el abacro que hace la regeneración o produce una regeneración y la renovación del espíritu santo que el derramo sobre nosotros abundantemente entonces quiere decir que entre la palabra y el espíritu pero palabra rema y el espíritu santo el lavatorio y el poder no dice la letra aunque con letra puede haber en la letra puede estar metido el poder porque contiene espíritu la letra si se le sabe captar entonces entre los dos como se derramó abundantemente por jesucristo somos justificados de tal manera que se está produciendo una nueva reintegración una renovación por medios los medios que usted acaba de oír pero que han empezado aquí terminan allá por eso hay rociamientos del sacerdote que es figura rociamiento de sangre de este lado del velo y del otro lado porque de este lado del velo es este siglo pero del otro lado del velo es el otro siglo y el sacerdote no se equivocaba cuando ponía sangre aquí sangre aquí y pasaba al otro lado del velo y ponía sangre y seguía poniendo sangre y sangre para qué si ya está uno en el otro siglo porque en el otro siglo va a haber perdón de pecados también no de muertos que quede claro eso porque los que mueren en el estado que mueren ahí sí ahí sí cuajaron y ya no se puede cambiar pero del otro lado del velo en el otro siglo va a haber gente que no ha muerto entonces va a haber tratos del otro lado y va a haber tratos con personas que han sido trasladadas etcétera y los que van a nacer en el otro siglo así que hermano esto se pone bueno usted va a venir en el próximo tema y vamos a hablar ya del otro lado no que les vamos a hablar del otro lado esto lo quieren interpretar muchos como quien dice vamos a hablar con los muertos no mi hermano si está prohibido invocar muertos eso lo sé yo sería muy torpe no sólo que lo creyera sino que lo estuviera enseñando pero que van a ver experiencia al acercarnos más a los espíritus hechos ya perfectos claro que las va a haber gloria a Dios y van a terminar de perfeccionarnos en la resurrección ahora imagínense cuando nos perfeccionan en la resurrección que abláramos los ojos al otro lado en la otra dimensión que iremos a ver lo primero que vamos a ver y este cuerpo y este vestido gloria a Dios gloria a Dios y vamos a querer como quien dice ir a esperar la camioneta a la esquina al otro lado y vamos a podernos mover nosotros ha visto usted a Superman que son puros inventos no cree usted que ellos están soñando en un hombre así como ellos lo imaginan que por supuesto ni los muchachitos lo creen ya ahora creen en Batman pero nosotros nosotros en otra dimensión sin leyes naturales que nos restringan ahora respetamos las leyes naturales porque si nos vamos al incienso y probamos ya no venimos la siguiente noche pero allá en la otra dimensión no va a haber limitaciones sino sueltos y libres aleluya sabe una cosa hermano sabe una cosa que la creación entera está esperando esa liberación de los hijos de Dios porque cuando vean ellos libres a los hijos de Dios en esa dimensión ellos van a ser libres también libres en su nivel de maldición que tienen para tener oportunidades no quiero decir con eso que hacer nosotros transformados a convertir todo el mundo y todo el mundo va a ser salvo no lo que estoy diciendo es lo que dice Romanos 8 que la creación entera espera esa redención de nuestro cuerpo por eso me contaban de una hermana que la llevaron no sé si en sueños o en visión a los poderes debajo del mar y vio allá seres humanos que los tenían aprisionados y vio seres extrañísimos en burbujas dicen que los Dios que estaban y le decían que cuando íbamos a ser liberados nosotros y se extrañó de ver el interés de la liberación de nosotros pero era porque le dijeron porque ustedes nos van a liberar a nosotros pues se puede haber sido un sueño una experiencia que se yo pero la escritura lo corrobora así que vamos a a esperar dignamente en este siglo malo el siglo bueno que viene pero esperarlo dignamente no mezclándonos ni contaminándonos sino desde una plataforma natural esperarlo sobrenatural levante sus manos al cielo aleluya gloria a Dios ya nos vamos todos pero es una invitación ahora a que usted se ponga debajo de estas instrucciones maravillosas del apóstol de la gentilidad estas enseñanzas prácticas son también profundas usted se va a ir esta noche con bendición en su cuerpo en su alma y en su espíritu no se va igual no se vaya a ir igual vaya con bendición y nos vamos a ir hermano esta noche esperando la aurora la amanecer no una noche más densa sino una claridad más amplia porque somos del día y no de la noche levante bien alto su mano reciba como que está alcanzando una dotación una porción suficiente para la herencia ya le dejaron las arras ya le dejaron las señas ahora apropiese por la fe guardando el depósito padre mira cada mano levantada señor benduce con toda bendición llena llena esos vasos toca señor el espíritu lava el alma y toca el cuerpo con los anticipos de la liberación y de la sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tome la mano y vamos a cantar para irnos esta noche alabando y glorificando a ese autor de nuestra salvación reciba bendición a través de la alabanza gloria a Dios nos vamos a ir cantando Amén ¡Gracias!